Nunca ves que apagas en tu brillo, eres única, escucha Quiero que tú sepas que en mí puedes confiar, y que pase lo que pase para ti yo voy a estar Soy tu homo, y encima de mí puedes llorar, soy tu amiga, y nunca te voy a abandonar Y en estos momentos donde más debo estar, quiero que tú sepas que sola no estás Yo te amo, contigo son mis mejores momentos, aunque perdemos y duremos, enojadas mucho tiempo No tenemos diferencia en nuestra forma de pensar, y que sepas que en un millón te voy a cambiar Conquistemos el mundo, hagámoslo conocido, a mí me importas tú, no todos mis enemigos Sé que en el pasado muchos te han lastimado, muchos contigo jugaron y a ninguno le he importado No me importa tu físico, estoy desenamorada, te anhelo, y me llenas de mucha ilusión Pues tú eres esa estrella que a mi lado se quedó, ya, que a mi lado se quedó, princesa